Cristiano, ¿qué? Hora 5 y a dormir, ¿eh? Cristiano 5, ¿qué? Llorar, a llorar, a dormir, a llorar Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera Pues adiós, vaya a Italia, no vuelva Se ha ido calentito de aquí, ahí, fa Italia Rinaldo, a start The second half, lift it in towards it To do the same again With Rube in front And it's over To do the same again